Tú a lo tuyo Hombre, yo creo que ya con todo lo que estoy haciendo en el canal de campeonatos, resistencias y todo, tío Yo creo que ya es suficiente Porque luego llegan las pachangas y no hay gente, ¿por qué? Porque están entrenando unos para la resistencia, otros para el campeonato Por eso no hay gente Porque mismamente en el servidor de entrenos de la resistencia había siete tíos Mimamente En changas ya habrá algún server por AGI Claro Sí, 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 yo creo que sí, que es lo que voy a hacer, ¿eh? Es que con lo que me ahorro en dos meses Pago Erasing y le compro el chisme hidráulico a los pedales Y no es broma, ¿eh? Y no es broma Vaya salida, loco Uy, pues como viene el Audi Uf, como se me fue atrás Peila No le jodáis al admin, jajajajajaja Ah, por él que voy Madre que me parió Teila Te banea pa' la próxima Vamos, farinha Ataca ahí Ataca si no voy yo, ¿eh? Nico Nico Te has enterado que iba pa' dentro y no me deja entrar McPlay No me enteré, Nico Uy, madre mía Casi hago lo mismo que el admin, tú Oh, como se me fue, tío Pelaco Farinha creo que es de los nuestros Farinha sí Farinha es de los nuestros Tocallito Tocallito Roberto contra Roberto ¿Qué dice el virufo? No sé qué ha dicho No me entra, tío Peila Que su server Y si no gana Lo apaga, jajajajaja Es que mira cómo llevo las presiones 26, tío Pelaco Jajajajaja Pelaco Dijo que se le ha ido la castaña Venga, sube, por Dios Temperatura Es que como no me subo las ruedas Soy incapaz de llevarlo Oh, pues creo que A Farinha también está pasando Hostia Como tuve que frenar ahí Casi lo pierdo Pelaco Y al admin ni te cuento Jajajaja Niko Coño y tres Soy doce en la carrera Once No Cuentado 27-0 ahora Es que las de atrás Van en 26 Chaval Es que así Casi No lo puedo ni llevar No tengo tracción Ninguna, tío Tú mira dónde freno Y marcha arrastrando el cabrón, eh Y es por eso Por las presiones Están súper bajas, tío Las de atrás en 26 Ya me dirás tú Si es que ni me frena Puto coche, tío Y no soy capaz De subir en la presión trasera, tío He entrado en un par de curvas Estás ahí Bastante de lado Para ver Arrastrando, quiero decir Pero no, no, no sube Está muy baja la temperatura de pista Y si no subo presiones Olvídate Peilad Cambia el reparto un poco Para ahí Me ha dado aviso, tío Pero bueno Pero cómo me da aviso ahí, tío Pelaco Peilad Peilad 007 Muy bien Va aprendiendo Peilad Ja, 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 ja Un aviso Y estamos chungos, eh Pelaco es el Robert Que es muy malo Peila El día que tenga más de dos FPS Os vais a cagar Peila Ja 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 Que bueno Si, pues está ahí A la vuelta de la esquina Pelaco Nico 027060 Es que como va solo con una pantalla No ve el resto del auto Ja 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 Mira si tengo las presiones Mal Que trazo mucho más reto que él Y aún así no consigo recortarle Ja 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 Ahí le has dado Pelaco Peila El Ponsi tiene muy buena tracción El problema es que tengo 26 atrás en las ruedas, tío Ese es el problema Sebas Pérez Pelaco 22 es más quiere cambiar a una pantalla de las antiguas 4-3 ja 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 Pelaco Pelaco Tira freno para atrás o sube TC2 para que te ayude Bismarck Buenas Buenas Uff Joder Puta rueda Y vamos a hacer una muy buena vuelta, tío Peila Ja 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 Va a ver como los bordequillos solo paran Buenas No ves No ves como arrastra Pelaco Marcola Fíjate que María Montenegro buscaba compil para la de Isis Si Y había alguno más, eh Que estaba buscando, compañero Fíjate que Que no me entre Pelaco Sisi Canelito 56, el primo de Prince Si, también ese Ese también Madre mía Madre mía 26, 4 26, 4 26, 4 Me reía porque Se me fue el coche para la derecha Solo Y Seguro que Fariña Pero es que la gente está muy lenta Si no se hablan entre ellos No van a formar nunca los equipos Ya Ya, ya, ya lo sé No me jodas Uff Pues eso Que se me fue hacia la derecha Y Fariña debió de pensar Que le estaba Haciendo para intentar quitarle El rebufo Pero no, no, no Lo hice por eso Que llevo las putas ruedas en el suelo Míralas delante también 27, 0 27, 1 Chaval En plena curva Y Descubre Pelaco, pues aprovecha el encendedor para calentarlas y no solo para prender cuchito y y y y. Qué gracioso Pelaco. Pelaco, ¿qué es lo que pasa? ¡Gracias! Pelaco, ahí está el Puchito de la Vuelta de Récord, jajajaja Encendemos el Puchito Eso es como el Nitro, ¿eh? Es encender el Puchito y volar Uf, hoy sí que tengo sudada, ¿eh? Vaya calor, tío Tremendo Se va a esperar Jajajaja, si va soltando humo luego ¡Oh, madre! Sí, sí, 15 minutos No tiene sudada No podemos... No podemos enredarnos en la clase Si lo enciendes cerca del tanque de combustible de seguro vuelas jajaja Ah, ya Ahí sí Pailan Pero parriba no palan, jajajaja No funciona el tubo ese, tío No funciona el tubo ese que hay ahí Está obstruido No entra aire No, coño, este no lo tiene No sé dónde lo tendrá No es verdad ¿Dónde tiene el tubo, tío? Si todos los coches lo tienen Para no morir ahí dentro No me jodas No me jodas Hombre He tenido que cubrirme He tenido que cubrirme Si no, chunguillo Es como se nota que fui por el lado sucio Y tenía goma en el enigmático Y tenía goma en el enigmático Yo me jodas Y tenía goma en el ruh Peila U.H.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y. Teila viene con el cuchillo entre los dientes y yo intentando aguantar es complicado aguantar con estas ruedas 26 de atrás, 27 muy bajo delante mira a la derecha, 26.5 de adelante así como cojones aguantas no lo ves ahí, 0 es la última vuelta ah, que no se ve ah, que está tapando la mitad del banner joder, no lo sabía no lo sabía, tío no se ve vale, vale, me di cuenta ahora perdóneme usted hoy lleno la bañera de agua fría, chaval me tiro ahí de cabeza a la bañera pero no se, me cago en Dios si antes de cenar bajaré me cago en Dios cogeré el coche iré hasta el río y me tiro para allá hasta el chapuzo con bañarse hostia, tío, es que si no hueles muy mal en verano, tío hay que bañarse todos los días, tío en invierno todavía te puedes despistar algún día pero en verano no, tío porque luego das asco a ti mismo, tío que cabrón no, y se mueren los peces, tío ay, que se mueren los peces hostia, Nico tengo yo una cocina aquí mira, no sé si la llegas a ver la ves aquí ahí abajo, la ves espera, que te la chusco un poquitín más arriba ¿la ves ahí? ¿la ves ahí, Nico? ¿ahí? ese pato culo, cabrón